El 3 de enero Comenzó el andar de Juan Carlos, Ángel y Cristian Al salir de su natal Honduras Para alcanzar el sueño americano Aunque su destino es el mismo El objetivo es distinto No, pues es una aventura Es una aventura que tenemos que Si no se rifa, pues Entonces A pesar de las amenazas del nuevo presidente de Estados Unidos Donald Trump, los viajantes se aferran a Dios Saliendo ahora bien Para Ángel y Cristian Su partida fue dura Pues en casa Dejaron una parte de su corazón en sus hijos Tengo una niña que está unido La mujer está en Estados Unidos Y el niño es el que es de Honduras Uno ya va con una meta, me entiende Chambiar Una meta que lleva dentro de mi corazón Mientras que para Juan Carlos Este viaje es una aventura Bueno, la aventura A mí me gusta bastante la aventura Ángel ha logrado llegar al suelo americano En cuatro ocasiones Pero la migra lo ha descubierto No solo Estados Unidos ha puesto trabas a los migrantes Sino también México Está diferente Está bien duro Más difícil Más difícil Porque por ejemplo Yo me ponía en 15, 16 días a la frontera Y ahora ya tengo ya que irme Porque no les dejan preparar el tren, caminar Ladrón, ladronismo A lo largo de estas cuatro semanas Han dejado compañeros en el camino Y también han visto como el sueño de otros Queda bajo las garras de la bestia Debido a lo complejo que se ha tornado el viaje Pensaron quedarse en la comarca lagunera Pero la idea Se esfumó en cuestión de días De nada Cuando llegamos cuatro días Aquí Estando aquí Nos hemos ido a buscar trabajo Y nos lo hemos encontrado Ven aquí poniendo Provocamos Y la verdad nos hallamos Nos rompamos para arriba A ver ¿Qué tal lo va? Su siguiente parada será a Monterrey En donde esperarán noticias de sus familiares Quienes les indicarán Cuándo y cómo Seguir hacia los Estados Unidos Bueno, estamos esperando a la familia ¿Me indica a Dios? Depende de lo que diga Dígan a la familia ¿Me indica a ustedes? Sí ¿No importan los riesgos? No, no importa A ver que Dios Dios Me va a Habría el camino Esto no lo ven y mostré aquí Pero allá viene como si Fuente de cerca Atrás Y Música 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 CC por Antarctica Films Argentina